Chagarritos ¿Qué quieres hacer de mí? No te das cuenta de mis sentimientos Lo que mi corazón lleva por dentro Solo es amor Que hasta mi vida gaste con tus besos Y no valoras lo que por ti siente mi corazón ¿Qué quieres hacer de mí? No te das cuenta de mis sentimientos Lo que mi corazón lleva por dentro Solo es amor Que hasta mi vida gaste con tus besos Y no valoras lo que por ti siente mi corazón Te quise tanto que Para ti fue un invento Tal vez fue la ocasión O tal vez fue el momento Pues ya murió el payaso Del que reía en tu cuento Solo pensaste en jugar con mi cariño Ese payaso Ese payaso Ya murió Te das cuenta de mis sentimientos ¡No se apagara! Cub Te quise tanto que para ti fue un invento Tal vez fue la ocasión o tal vez fue el momento Pues ya murió el payaso del que reía en tu cuento Te quise tanto que para ti fue un invento Tal vez fue la ocasión o tal vez fue el momento Pues ya murió el payaso del que reía en tu cuento Y si no, que lo diga mi amigo Cheo Calves Y les cantará con mal sentimiento Pero esto acabó